Hoy es una alegría muy grande, tanto una satisfacción para mí y todos los 100 beneficiarios de este proyecto. Vemos nuestro fruto hecho realidad con todos los esfuerzos que hemos tenido para lograr esto. A pesar de todos los inconvenientes, hoy nos sentimos triunfadores y vamos a seguir siendo triunfadores en este proyecto. Desde acá, desde la agencia, hacemos seguimiento a la estructuración de los proyectos y a la implementación de los mismos. Hoy nos encontramos acá en el municipio de Valencia, en la vereda Incora Faro, donde se está desarrollando un proyecto productivo de intervención territorial de los PDET, con la participación de la Organización de Productores Apalsi, la cual en este momento está beneficiando 100 productores, pequeños productores de papaya, con el establecimiento de 40 hectáreas, dentro del marco del encadenamiento productivo de los mismos, que incluye desde siembra hasta la comercialización. Hasta el momento nos sentimos muy agradecidos con Dios primero que todo, y contentos en estas labores porque nos están cambiando nuestra calidad de vida gracias a los PDET y gracias a la Asociación Apalsi que nos encontramos en estos momentos asociados y estamos las 100 familias trabajando en este proyecto de vida para el cambio social de toda la familia. Bueno, en un futuro pensamos de ver esto organizado como empresa, prácticamente como un Urabá pequeño decimos nosotros acá, el cambio de nuestras vidas, de pronto con el favor de Dios, la programación y cada meta siquiera de tener siquiera dos salarios mínimos cada beneficiario de este proyecto. Estas actividades son importantes para nosotros porque nos llenan de conocimiento para poder manejar el proyecto que tenemos entre manos, que pues es donde participamos 100 familias valencianas, con la ilusión de que pues inicialmente uno pueda ser rentable y que pueda ser duradero en el tiempo. Entonces el tema de nutrición, buenas prácticas agrícolas, son fundamentales para el manejo de este. Esperamos que nuestro producto pueda ser muy bien visto en el mercado nacional y sobre todo en el tema de exportación. Creemos que es un... Estamos asegurando nuestro futuro en el campo como familia, como participante de este proyecto y pues gracias a todos los participantes por hacer parte de esto. En estos momentos tenemos una base ya consolidada de 100 beneficiarios, todos están participando. Es supremamente importante porque cobija varios aspectos. De un lado la gobernabilidad. El Estado colombiano está demostrando que está haciendo inversión en los municipios PDET y eso es supremamente importante para que nosotros volvamos a recobrar esa credibilidad que tienen los colombianos y los valencianos en el Estado. Se está fomentando el empleo, se está fomentando las empresas, se está buscando de que el campesino, además de que se le capacite en todo el tema de productividad en cuanto al mejoramiento de la producción, también se convierta en un empresario. Que estas personas puedan manejar sus propios cultivos, que puedan llevar su propia contabilidad, que sepan todo el proceso técnico productivo y el proceso ambiental que es supremamente importante dentro del proceso. Entonces digamos que es algo más complejo, interesante y que al fin y al cabo se va a traducir en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias intervenidas y en la dinamización de la economía del entorno. Es una alegría de muchas, o sea, hay muchos sentimientos cruzados con todo porque no ha sido fácil, ha sido una tarea ardua de tanto los beneficiarios, nosotros como beneficiarios del proyecto, la RT, el operador. A pesar de todo lo que ha habido, hoy es la satisfacción más grande con todos los compañeros de este proyecto, ver nuestros frutos en primicia de la primera recolección de la papaya. Sin la Agencia de Renovación del Territorio, sin la ART y que está haciendo esa intervención en los 170 municipios PDET, esto sería imposible de pensar siquiera en un sueño. Entonces yo creo que si comenzamos como a categorizar primero Dios, que es el que puede hacer todas las cosas, está la Agencia de Renovación del Territorio que es quien aporta los recursos y también hace como un proceso de veeduría, están los beneficiarios y los entes territoriales, locales, departamentales y nacionales. Agradecemos a la Agencia de Renovación del Territorio por el apoyo que nos brindan, por estar presente en este tipo de proyectos que son pilares y fundamentales para el desarrollo de la agricultura en el municipio. Que realmente el apoyo sí se ve y estamos saliendo adelante y esperamos que así sea en todo el tiempo del proyecto. ¡Gracias!